Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Raid al-Hussein, afirmó que el veto temporal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la entrada de ciudadanos de mayoría musulmana, es ilegal, malvado y además desperdicia recursos para la lucha contra el terrorismo. Vía Twitter, señaló que la discriminación basada en la nacionalidad únicamente está prohibida por el derecho humanitario. ¡Gracias!